Música Porque estoy poniendo el timer, no quiero que dure Más de 10 minutos el vídeo, sinceramente Pero bueno, hoy vengo a enseñaros Sé que la gente está diciendo, hoy es 28 Puncho nos la vas a colar, doblada Pues no, vamos a fichar hoy a Arion En Linazuma Eleven 3, y sinceramente Yo cuando lo vi en Youtube dije, esto tiene que ser Una broma, basta A ver, lo primero es que tenemos que tener a estos Cuatro, vale Tanto a Sound, como a Mark Evans, como a Axel Blaze, como a Jutsar, que es la gente De Linazuma 1, 2 y 3 Que más aparece en el Go, creo yo Por lo menos este es el requisito que Que tengo entendido que hay que Que hay que realizar, así que Vamos para allá, tenemos que tener a esos cuatro En el equipo de Pachanga, en el equipo En los cuatro primeros, parece que Como para invocar a Arion, no No es para invocarle, joder Seamos serios, seamos serios, Puncho Que te tiene que salir un vídeo guapo, y te tiene que salir Y ya está, luego vamos al Área de Costile, y aquí ya es cuando Termina los requisitos, o sea, simplemente tener a estos Dos, cuatro, y venir aquí Y nada, empezar a meter bolas azules Hasta que salgan Una persona en concreto Te imaginas que sale ahora la primera Me corto el pie Me corto el pie Sale este Este sale muchísimas veces, vale Porque ya lo he probado Pero luego al fin y al cabo Te acaba saliendo lo que es Arion O sea, todo esto para conseguir a Arion Y Os aseguro que merece la pena Estas Son personas que Dan un poco igual, sinceramente Así que Estos los omitimos un poco Vamos a centrarnos en Algunas personas en concreto, vale Que van a salir en estas Fichas azules Bolas azules, perdón Este es el primero Heracles, bueno el primero o el que sea Que hay que ficharle, vale No os olvidéis de que hay que ficharle Por lo menos Para ir reduciendo posibilidades Yo esto lo hago como opcional Pero es que si no ficho a los A estas Personas que os voy a ir diciendo No sale, o sea Hay que ficharlas Si o si Así que Vamos a ir quitando Por ejemplo a Bufante Que es mofante Como un elefante Así que nada Seguimos con las fichas azules Y actitud positiva Vamos a Vamos a por ello Hay que fichar a ciertas personas, vale Así que No Perfect no Perfect justo Justo, perfecto No era Pero bueno Simplemente hay que seguir buscando Y ya está Artemis Artemis Aquí está el segundo O tercero O cuarto En fin, ya sabéis Curiosamente tiene algo que ver con el Zeus Todas estas personas Heracles Si no recuerdo mal Era Portero suplente No, portero no Jugador suplente del Instituto Zeus Así que nada Vamos a cambiarlo por Death Note Death Cap Perdón Es que Se me va Que está aquí Y metemos a Artemis Vale Vamos a seguir Con las fichas azules No quiero gastarme demasiadas Porque Tampoco quiero O sea Es que He hecho un intento anterior Y me he gastado 90 fichas azules Y no me ha salido Espero que ahora sí Sinceramente Espero que ahora sí Este tampoco es Mucha gente conocida O sea Yo me conozco ya la gente Que sale aquí Y tampoco quiero Aquiles Aquiles es otro Uf Estoy teniendo bastante suerte Vale Así que cuidado Cuidado porque El exceso de suerte Nos hace confiarnos Aquí el S está unido Ahí estamos Luego la gente Estará diciendo Pero Puncho ¿Esto de verdad sirve? Que sí Que sí Hazte caso Que sí sirve Voy a quitar por ejemplo Voy a ir quitando A Oregón En fin A la gente esta Del mar de árboles Que la tenía Para Por si acaso Pero bueno Yo creo que Ficha de Arion Es más importante Que todo esto Por supuesto Vale Ojalá sea el jugador Que buscas ¿Quién es? Pitons Pitons Vale Si seguimos con las fichas azules Nos dicen el mismo mensaje Demeter Otro que sí es Madre mía Estamos en racha Chavales Vamos a sustituirlo Por otro Y nada A seguir buscando Ahora estaréis diciendo Puncho ¿De verdad se va a conseguir Arion Con todo esto? Que sí Que es que la gente Es muy desconfiada Tío De verdad Madre mía No sé que hay que hacer Para que te crean aquí Estul Otro que estoy Aquí del mar de árboles Dándole durillo Ahí estamos Ya los ficharé Ya los ficharé algún día Porque quiero hacerme Un team Mar de árboles A ver si tengo suerte con esta Y es Un pringao Vamos a seguir Vamos a seguir Porque me estoy calentando O sea Me estoy calentando Pero vamos a ver ¿Esto qué es? O sea Es caranchoa Este es el verdadero caranchoa Bueno Que si te metes Si le metes un puñetazo A lo mejor se te queda El puño ahí Enquistado En En esa cara Pero bueno Sin comentarios Uff Casi Casi No es que Es importante ¿Vale? De hecho Aquiles también es del Zeus Así que joder Al fin y al cabo Tiene una estrecha relación ¿No? Con Con todo esto Y diréis Puncho Pero que tiene que ver el Zeus Con Arion Ahora lo veréis Ahora lo veréis Que sois muy impacientes Tío No os entiendo Me estoy gastando muchas fichas Ya se me está yendo De las manos un poco Mira No querías mar de árboles Toma mar de árboles Un ciprés Así como el profesor de De Pokémon A ver Esta cual es Por fin Ya está Madre mía Antes de lo que esperaba Sinceramente O sea Antes de lo que esperaba Pues ya está chicos No voy a acabar el vídeo aquí Supongo que veréis Que tiene mucha más duración Pero Joder Lo hemos conseguido Hemos conseguido fichar a Arion Lo tenemos aquí Flipante O sea Vamos a probarlo Porque Ostras Al fin y al cabo Hay ganas Hay ganas de probarlo Tío Como será Como será en el juego Ostras Muy heavy tío Muy heavy la cosa Aquí está Arion Con piscinazo ahí Para Uff Que duro Que duro tío Vamos a cambiarle por un jugador De estos Iba a hacer una burrada Pero Pero bueno Vamos a cambiarlo por clear No No Tan loco no estoy Vamos a cambiarlo yo que sé Por Por Harret Harret Y nada Vamos a poner a Arion en En el equipo Para ver Como juega De hecho vamos a cambiar la estrategia Aquí Datos Formación Historia Vamos a meter a Arion Aquí está Y vamos a cambiarlo por Axel Sé que es un cambio Un tanto drástico Pero Pero bueno Y vamonos a un lugar donde podamos ejecutar Pues una de sus maravillosas super técnicas Por desgracia solo tiene una Pero oye Menos es nada Menos es nada No os quejéis Menos es nada A ver Vamos por aquí Vamos a un lugar fácil Porque joder Nos meten ahí Y a lo mejor nos dan por el culo Vamos a Inglaterra por ejemplo A la calle de la fuente No sé Arion tiene pinta como que le Como que le gusta Inglaterra ¿No? Está así como Yo la verdad es que lo veo Ahora ¿Quién tiene la pulsera de la sobria? ¿Nadie tiene la pulsera de la sobria? Bueno yo te pongo la pulsera chillona Arion No te preocupes ¿Dónde está la pulsera? Aquí Joder Es un poco bajito Es un poco bajito Al que yo me esperaba Pero bueno Veremos como se desenvuelve En el terreno de juego Que al final Al fin y al cabo Es lo que importa ¿No? Estoy hablando un poco raro en este vídeo Pero Yo normalmente no hablo así ¿Vale? Es que estoy emocionado Joder Ver a Arion en el azul En el 3 Emociona Vale Ahí está la pachanga Vamos a probarla A ver si es tan bueno como dicen Esta peña me mola Así como una broma Vamos a probar a Arion Se le distingue fácil En el campo En el campo A ver Tiene hora celestial Tío Voy a dejar que tire Yuz Simplemente porque Porque a lo mejor Con el poco nivel Que tiene Arion No entra el balón En la portería Que al fin y al cabo Es lo que queremos Así que Que tire Yuz Y pachanga pasada En fin No voy a cortar el vídeo de momento ¿Vale? Quiero que veáis una cosa A continuación Pero Hago un pequeño corte Y ahora estoy con vosotros ¿Vale? Madre mía El tiro fantasma me han dado Flipante O sea Flipante La cosa Nos vemos ahora En un minutín Un corte de Na De hacer así Pues bueno chicos Seguro que alguno Más de uno ha flipado Más de uno ha flipado con el vídeo Porque Tiene Tiene su aquel ¿No? Pero Es que es increíble O sea ¿Cómo fichar? Mira Es que tú buscas ¿Cómo fichar a Arion? Y os juro que lo primero que aparece Es en Inazoma Eleven 3 Es que Ni siquiera Bueno a ver Es lógico que no te pongan el go Y tal Pero es que la gente tiene un problema Tío ¿Cómo fichar a Arion en Inazoma Eleven 3? Prueba de Arion para el Raimon Este vídeo es mío Este vídeo es mío Y obviamente no tiene hate Porque no es clickbait Pero esto tío O sea ¿Qué me estás comentando? Inazoma Eleven 3 ¿Cómo conseguir a Arion? Ser win Ser win Parte 1 Mira ¿Pero le estáis oyendo el audio? Vamos a ver Que no lo tenemos Y lo peor es que luego dice Que tiene que hacer No sé qué Parte 2 Parte 2 Para que Funcione A ver Y dice que Quiere Que quiere jugar con nosotros Y En su equipo Eh Te Te trae con No te trae ninguna super técnica A nivel 50 Ajá No Al nivel 80 Aprende Eh Fuerza Centrifuga Al Por favor Dilo ya Dilo ya que me está matando la curiosidad Tío Dilo ya Nivel Eh 90 90 95 O 95 O 95 Eh Se os aprende Tiro Ojo eh Y Y Y A nivel 99 Porque 100 No hay O sea Tú llegas al 99 Y ahí para Inazuma A ver ¿Qué consigue al 99? Se os aprende Un tiro Que es como Tornado de fuego Yo que sé Tornado de fuego Yo que sé Qué más Es que Es que mejores técnicas No te puede traer Supongo que Bueno Os dejaré estos vídeos En la descripción ¿Vale? Para que le echéis un ojo Si no os ha valido el mío Quiero decir Si el mío No os ha sido suficientemente útil Ahí tienes esos dos vídeos En los que le podréis Bueno Pues echar Un vistacillo ¿No? A como fichar a Arion Yo de verdad O sea Es que me encuentro cada cosa Que es para flipar Tío Nada Eh Supongo que lo habré puesto En la descripción Aún así lo digo Ahora Si este vídeo llega a 100 likes En plan Rápido En plan No de un día para otro Sino en dos horas O tres Consigue sorprenderme Que llegue a 100 likes Este vídeo Pues Haré más de este tipo Y es que los que tengo preparados Ojo eh Ojo porque ninguna broma A los que tengo preparados Austin Inazuma Eleven 2 Pablo Inazuma Eleven 2 Sé que queréis Así que dejad un buen like Comentad Favoritos Suscribiros Si no estáis Y queréis estar ahora para más vídeos De Inazuma Eleven Tres Y dos Y ya está En fin Sobre todo Que os haya resultado útil Y nos vemos En el próximo vídeo Así que Como siempre Juguemos al Fútbol Fútbol Fútbol